Feliz Día del Padre, Padrino Rómulo, ¿dónde está mi padrino Rómulo? Rómulo Suano Arriba las manitos Y ahora sí vamos a sentir el jugador del Santiago Vamos a bailar, vamos a gozar ¿Dónde están las mujeres? ¿Dónde están las mujeres? ¿Y dónde están los casacitos? Feliz Día del Padre, Feliz Día Papá, León Salazar, Valer Un beso al cielo para ti ¿Y cómo dice? ¡Ganas, profesora Juan Gallo! Aquí estoy, Padre y Amor Aquí estoy, con el corazón ¿Cómo dice? ¡Ganas, profesora Juan Gallo! ¡Ganas, ahora! La gente comenta, muchos ya lo saben Que te causaron, no traigo mi amor Pero nadie sabe, nadie se imagina Que no hay paz con ti La gente comenta, muchos ya lo saben Que te causaron, no traigo mi amor Pero nadie sabe, nadie se imagina Que como dice chica ¡Ganas, ahora! Porque siempre es brinda, brinda, brinda Lo bailamos Primero siempre en tu corazón Pero nunca tú y tú en tu amor Solo por interés ¡Ganas, ahora! Porque siempre es brinda, brinda, brinda Primero siempre en tu corazón Pero nunca tú y tú en tu amor Solo por interés ¡Hala! ¡Lostro son! ¡Arriba! ¡Cerveza! ¡Arriba! ¡Una vueltasín! ¡Una vueltasín! ¡Una vueltasín! ¡Sírvete y emas! ¡Cerminadito! ¡Vámonos, abuelos! ¡Esa vueltasín, vueltasín! ¡Esa vueltasín, vueltasín! ¡Para la gente nacional, vayamos! ¡Y se vienen regalos! ¡Y ahora! La gente comenta, muchos ya lo saben Que te encantan, nosotros no me amores Pero nadie sabe, que se imagina Que no es bonito, no me amores ¡Cúchalo! La gente comenta, muchos ya lo saben Que te encantan, nosotros no me amores Pero nadie sabe, que se imagina Que no es bonito, no me amores Porque siempre es brinda, brinda, brinda Primero siempre en tu corazón Pero nunca tú y tú, aunque se parecen Para el amor interesa ¡Toma! ¡Cerminadito! ¡Arriba! ¡Cerminadito! ¡Arriba! ¡Cerminadito! ¡Arriba! ¡Cerminadito! 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 ¡Arriba! ¡Cerminadito! 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 Bailando Tomando Esa muñecita más Una muñecita más Una muñecita más Y ahora Es muy difícil de llevar a la canción Porque ya no podemos hacer nada Porque la ciudad de la ciudad Y es la que no te suena disolviendo Y por eso mejor ya se pare Se irá a mejorar ¡Lúchalo! Es muy difícil de llevar a la canción Porque ya no podemos hacer nada Porque así se va a dejar Si el destino quise lo que suena Por eso mejor se pare Se irá a mejorar ¡Ja, ja! Bailando Cursando Cursando Bailando ¡San! 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 Vueltecita más Esa muñecita más Esa muñecita más Vamos ahora Sírvete lleno, sírvete lleno La gente va a salir como baila, como musa Eso sí, ahora sí Vamos ahora Con mucho cariño para mis padrinos Alexa Zamamba, Pepe Pérez Ternestina, Cargoyaki, ¿dónde está violita Ternestina? Allá en los Estados Unidos Alexa Zamamba Y vamos a presentar esta Primicia 2022 ¿En qué momento me he conocido? ¿En qué momento me he enamorado? ¿Y quién no ha llorado? ¿En qué momento, verdad? ¡Lanzamos Primicia! ¡En qué momento te he conocido? ¡En qué momento! ¡En qué momento! ¡Me equivocó! ¿En qué momento me he conocido? ¿En qué momento me he conocido? Otro día más ¿En qué momento me he conocido? ¡En qué momento me he conocido? ¡En qué momento me he conocido! ¡En qué momento me he conocido! Charly Román, feliz día de tarde En este momento te conocí yo En este momento te conocí yo En este momento me quemó todo Para llevar la vida a la calle En este momento te conocí yo En este momento me quemó todo Para llevar la vida a la calle En este momento te conocí yo En este momento me quemó todo Para llevar la vida a la calle Bienvenido, para llevar la vida a la calle Juro por Dios que te olvidaré Así me arranqué el corazón Me sufrimiento Todo mire y la gana Todo termina y me despega ¡Mucha, lora! ¡Se le empezó! ¡Arriba! ¡Se le empezó! ¡Arriba! ¡La gente de Chupaca ¿Dónde está la gente de Chupaca? ¡Como toma Chupaca! ¡Chupaca! ¡Arriba! ¡Chupaca! ¡Arriba! Para la familia Escobar Y la familia Valenzuela ¡Arriba Huancayo! ¡Saludos para Walter Escobar Y esposa Ceci ¡Salud! ¡Los grandes! ¡Salud, padrino! ¡Ahora sí se viene otro éxito! ¡Hombre gran provincia! ¿Quién me dice salud? ¡Uy, uy, uy! ¡Ahora se alista la caja de ceniza! ¡Padrino! ¡Se viene lo bueno, bueno! ¡Se viene la provincia! ¡Esa canción dice! ¡Quién me dice salud! ¡¿Dónde está la cerveza? ¡Arriba las cervezas! ¿Quién me dice aquí estoy? ¿Quién toma más? ¡Chupaca! ¡Guayucá! ¡Chimpique! ¡Zapayanga! ¡Chupuro! ¿Quién toma más? ¡Charlie Román! ¡Esa es su composición! ¡Escúchalo! ¡Es lo nuevo, nuevo! ¡Lo matamos! ¡Escúchalo! ¡Mátalice la ser! ¿Quién me dice salud? ¿Quién me dice que soy? ¿Quién tiene el beso para brindar? ¿Quién conmigo quiere acompañarme? ¡Pásala, cerveza! ¡Pásala, cerveza! ¿Quién me dice salud? ¿Quién me dice que soy? ¿Quién tiene el beso para brindar? ¿Quién conmigo quiere acompañarme? ¡Lucharón! ¿Quién me dice salud? ¿Quién me dice salud? ¿Quién me dice salud? ¿Quién me dice salud? Cuando tiene las cervezas se olvidan de vosotros, Natali. ¿Quién me dice salud? ¿Quién tiene el beso para brindar? ¿Quién conmigo quiere acompañarme? ¡Lucharón! ¿Quién me dice salud? 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 ¡Salud, Cachi! ¿Quién me dice salud? ¿Quién me dice salud? Ella me dijo saludones a la cerveza, cerveza Arriba Una vueltecita más, sírvete lleno Prim, prim, primicia Prim, prim, primicia Y ahora también, arriba de luchaca Quien dice, no se siente Quien dice que es buen para tomarnos y a mí La vida es así que se muera Si no se muera, no levantamos El triple salón, el triple yo estoy Para tomarme de mí a mí La vida es así que se muera Si no se muera, no levantamos ¡Hola! Éxito gratuito que ya esté en las redes sociales Éxito que ya esté en el corazón del público ¡Nátaly Célezar! Y la poderosa nueva Internacional Perú Hoy para eventos Perú está lanzando primicias ¡Solo primicias! Y vamos a entrenar otra nueva primicia Lindo Micholito Uy, uy, uy para los lindos chelitos ¿A Brasil escuchamos? ¡Escúchelo! ¡Cala! ¡Escúchelo!